¿Qué es el acuerdo de la Patronal de Viajeros? La Patronal de Viajeros ha puesto los impedimentos que ha puesto y no hemos llegado a ningún acuerdo. Esto es el principio. De aquí tendremos que ir de la mano a pedirle al Gobierno de España que meta en la nueva ley de la seguridad social que somos una profesión penosa para tener derecho al coeficiente reductor. Y otra cosa que estamos reclamando en esta huelga es que en todos los convenios de todas las provincias de España se aplique la jubilación parcial. Son flecos. Una de las cosas que se estaba hablando era por la falta de trabajadoras y trabajadores en el sector de poder traer gente de otros países, inmigrantes, pero están en las condiciones, cómo se trae y cómo no se trae. Y si el Gobierno eso realmente lo aprueba, nosotros lo que no podemos es que trabajen los de fuera y los españoles no. Acabáramos, ¿no? Esta no es nuestra misión, pero yo creo que entiendo que estos flecos se tienen que... Yo creo que en esta semana ya terminemos con un acuerdo como tiene que ser. Beneficio a todas las partes, la salud de los trabajadores y las trabajadoras, la seguridad de los viajeros que llevamos, que estamos llevando personas con 60, 62, 64 años, con muchas patologías arriba por el tema de la profesión, que tenemos un montón de enfermedades cardiovasculares y neurológicas que nos afectan y el acuerdo, y ellos ganan porque también nuestras bajas a partir de los 55 años afectan a las empresas y somos personas, como digo yo, frágicas, a veces que vamos al médico, cualquier pastillita que nos mande tenemos que coger la baja porque no es compatible con el volante. Tengo una valoración muy positiva, creo que ha habido un amplio seguimiento de la huelga, hay un sentimiento muy amplio en el sector de que estamos ante una reivindicación justa y además, no solo esto, sino que allá donde nos han dejado hacer huelga, se han respetado los servicios mínimos y la huelga ha sido un seguimiento del 100% en el transporte regular y también en el transporte discrecional, a diferencia del transporte regular de viajeros, en el transporte discrecional hoy ha sido un día bajo en el movimiento de turistas y como consecuencia de eso, lógicamente ha habido menos actividad, se ha notado menos, digamos, el efecto de la huelga. Y luego el transporte escolar, que hemos tenido una loza que el gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, nos ha impuesto unos servicios mínimos del 100%, con lo cual nos ha impedido jacer el derecho de huelga, claro. A partir de ahora, antes, durante y después, siempre tenemos la obligación de sentarnos en una mesa e intentar llegar a acuerdos. Si no nos sentamos en una mesa, tenemos la obligación de tener contactos y los hemos tenido durante todo el fin de semana y los vamos a seguir teniendo contactos informales. Pero en cualquier momento el comité de huelga se puede reunir con las patronales afectadas y llegar a un acuerdo, con lo cual no descartamos en absoluto que se pueda producir un acuerdo antes, no solo no lo descartamos, sino que lo deseamos antes de que venga el próximo día de huelga, que es el día 11 de noviembre. Por lo tanto, si los patronos están de acuerdo con la reivindicación, si nosotros creemos que es una reivindicación absolutamente justa, si todos y todas coincidimos en que la jubilación anticipada para este sector es una cuestión no solo de justicia, sino de salud y de seguridad, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Es una buena pregunta. Bueno, pues yo digo que nosotros tenemos la obligación, las organizaciones sindicales, de poner todo lo que esté en nuestras manos para alcanzar ese acuerdo y lo vamos a hacer. Y al gobierno le corresponde sacar adelante ese decreto como consecuencia del acuerdo entre patronal y sindicato para que los coeficientes reductores se hagan de una vez en el sector y se pueda hacer de aplicación a los conductores profesionales. Esta es la situación. Gracias.